No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el aire Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería vivir este grado Gracias por las enseñanzas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años y ya no padezco ya Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán Tiene juega muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabez no hay de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergazos en atajo que mi hermano pa' descansar Y pa' cambiar, ya amada, ya amada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Parinta Hoy nomás Suscríbete al canal